Pide la regidora Lupita Silerio que se aclare por qué no se están utilizando los alcoholímetros en los operativos antialcohol, situación que es señalada por la ciudadanía. Sí, tener la garantía a todos los ciudadanos que estos operativos no se pueden llevar a cabo sin el famoso alcoholímetro, que es el que de alguna manera les da la garantía a los ciudadanos que son afectados en ese sentido de que efectivamente el grado de alcohol por el cual se les está haciendo una infracción o se les está retirando su vehículo es real. Oscar Galván, director de Seguridad Pública Municipal, responde que en todos los operativos se utilizan estos aparatos para verificar el grado de alcoholismo en el que se encuentran algunos conductores. Dice que algunos otros de estos aparatos se encuentran en proceso de calibración. Tenemos dos solitas funcionando en cada estación, son propiedad de la Secretaría de Salud, los elementos no los cuentan con ellos, no los traen consigo, los traen en el operativo antialcohol nada más. No hay ningún operativo antialcohol que no tenga este dispositivo, así como cada una de las estaciones, todos y cada uno de los operativos antialcohol cuentan con un dispositivo para medir la alcoholimetría. No, ahorita no los tenemos diario, estamos nada más los fines de semana de una manera normal, como les comento, si nosotros vemos la necesidad de poner algún operativo, lo haremos, sin duda alguna. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.